Bien, vamos a resolver ahora el problema número 28, el problema 28 de esta guía dice lo siguiente, ¿cuál expresión permite calcular el valor del ángulo B? Y nos muestra un triángulo, vamos a ver el triángulo rápidamente, ¿verdad? Nos dice que tenemos un ángulo B, tenemos aquí el valor de A que es 8 metros, luego tenemos aquí el ángulo C, tenemos aquí otro lado del triángulo A rápidamente que cuyo lado mide 19 metros, ahí está, luego tenemos este otro lado de aquí, ¿verdad? Rápidamente ahí está y nos dice que este lado mide 14 metros y bueno, nos dice que este es el ángulo A, ¿vale? Básicamente así está el triángulo de nuestro problemita, ¿vale? Y nos vienen aquí cuatro opciones de respuesta, dice que inciso A, ley de senos, ley de senos, inciso B, viene teorema de tales, teorema de tales, teorema de pitágoras, teorema de pitágoras. Y el problema nos pregunta cuál de estas leyes, ¿verdad? ¿Cuál de estas leyes o cuál de estos teoremas me permiten encontrar el valor del ángulo b? Entonces, mi incógnita es el ángulo b. ¿Cómo podría yo calcular este ángulo a partir de los datos que me da el problema? Bien, tenemos que revisar en qué caso se aplica cada una de estas leyes o cada uno de estos teoremas, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos teoremas y leyes se ven en matemáticas 2 cuando se ve geometría y trigonometría, ¿sale? Por si le quieren dar una repasada, entonces regresen a sus apuntes de matemáticas 2, de segundo semestre básicamente, ¿sale? Bien, ahora, vamos a ver, la ley de senos se aplica en triángulos que no son rectángulos, ¿de acuerdo? En triángulos que no son rectángulos, es decir, se aplica en triángulos oblicuángulos, así se llaman, oblicuángulos, ¿de acuerdo? Ahí está, entonces, este es un triángulo oblicuángulo porque los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ángulos rectos, este no tiene ángulos rectos, por lo tanto podría aplicarse, el teorema de Tales se utiliza cuando tenemos dos triángulos semejantes, entonces estamos hablando de triángulos semejantes. De entrada no tengo dos triángulos semejantes en el problema, desde ese momento yo descarto utilizar el teorema de Tales, pero además el teorema de Tales solamente me involucra los lados, los lados de esos triángulos semejantes, y aquí el problema me dice que voy a calcular un ángulo, por lo tanto tampoco podría aplicar de manera directa el teorema de Tales, ¿vale? Entonces el teorema de Tales de entrada queda descartado, ¿sale? Definitivamente. La ley de cosenos también se utiliza en triángulos oblicuángulos, triángulos oblicuángulos, es decir, en aquellos triángulos que no son rectángulos, que no tienen un ángulo de 90 grados, entonces también podría aplicar en este triángulo, por eso no lo tacho. Y el teorema de Pitágoras se utiliza en triángulos rectángulos, es decir, en aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Este triángulo no tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Además, recuerden que el teorema de Pitágoras, su expresión solamente relaciona los lados, los lados del triángulo rectángulo, en ningún momento relaciona los ángulos, para eso están las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces el teorema de Pitágoras, este definitivamente no lo puedo emplear, porque de entrada se aplica a triángulos rectángulos y este no es triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces me queda la ley de senos y la ley de cosenos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta correcta? Lo que sucede con la ley de senos, si ustedes recuerdan la ley de senos, la ley de senos establece una relación entre los lados y los ángulos del triángulo oblicuángulo. Entonces, básicamente recordemos que la expresión de la ley de senos es así. En la práctica, normalmente utilizamos dos de las tres fracciones que conforman la ley de senos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el ángulo que voy a obtener es el ángulo b, por lo tanto tendría que relacionar esta expresión que trae mi ángulo b con alguna de estas dos expresiones que tengo a mi izquierda y a mi derecha. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo relaciono esta fracción con esta, necesito también saber el valor del ángulo a. Ah, ¿y qué pasa? No lo conozco. Tendría entonces dos incógnitas. No podría yo resolver esta expresión porque tengo dos incógnitas. ¿Qué es lo que pasa si relaciono esta fracción con esta de la derecha? También vuelvo a tener dos incógnitas porque tampoco conozco el ángulo c. Entonces, habría una inconsistencia porque me faltaría al menos uno de estos dos ángulos. Como datos, ¿de acuerdo? No conozco ni el ángulo a, ni el ángulo c. Por lo tanto, me es imposible aplicar en este momento la ley de senos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la ley de cosenos? La ley de cosenos, en este caso, en este problema que me involucra el ángulo b, la expresión que me permitiría obtener el ángulo b, sería b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de b. ¿Y por qué pongo esta expresión de las tres que hay? Porque es la que me involucra el ángulo b, que es el que quiero obtener. Porque eso me dice el problema, que quiero obtener el valor del ángulo b. Entonces, esta es la expresión que necesito obtener. Y si observan, ¿verdad? Si observan, para obtener el ángulo b, aquí tendría yo que hacer un despeje, reviso si tengo todos los datos. Tengo b, si lo tengo, vale 19. Tengo a, si lo tengo, vale 8. Tengo c, si lo tengo, vale 14. Ya vimos que si tengo a, ya vimos que si tengo c. Entonces, yo tendría que despejar simplemente de esta fórmula el coseno de b. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo el despeje, ¿verdad? No necesito hacerlo, porque ya me doy cuenta que puedo utilizar esta expresión que pertenece a la ley de cosenos, para poder encontrar el ángulo b, pero hablando un poquito, este, con más profundidad, para que les quede claro, despejando esta fórmula, estos dos términos pasarían a la izquierda con signos contrarios. Sería b cuadrada menos a cuadrada menos c cuadrada, es exactamente igual a menos 2 por a por c por el coseno de b. ¿De acuerdo? Y después, esto que está multiplicando, pasa dividiendo, entonces recuerden que cuando algo pasa dividiendo, una cantidad pasa dividiendo, el signo no cambia, por lo tanto, sería b cuadrada menos a cuadrada menos c cuadrada, todo, todo entre menos 2 a c, ¿de acuerdo? No cambia de signo, todo eso es exactamente igual al coseno de b, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que, si acomodamos esto de manera elegante, donde lo despejado quede del lado izquierdo, pues reescribo coseno de b es igual a b cuadrada menos a cuadrada menos c cuadrada entre menos 2 a c. Ok, solamente hice un intercambio de piezas para que mi incógnita quedara del lado izquierdo, ¿ok? No le hice absolutamente ningún otro cambio, simplemente lo que estaba en la derecha lo pasé a la izquierda y todo lo que estaba en la izquierda lo pasé a la derecha, tal cual, ¿va? Y entonces, ya podría yo sustituir los datos que tengo en el triángulo, ¿verdad? No me pide el problema 28 calcular el valor del ángulo, solamente me pregunta cuál expresión me ayudaría a calcular ese ángulo y ya vimos que sería la ley de cosenos. Entonces, la respuesta correcta de este problema número 28 es el inciso c, el inciso c es la respuesta correcta, pero vamos a terminar este ejercicio con fines didácticos. Entonces, vamos a ver, tengo coseno de b es igual y voy a sustituir b cuadrada 19 al cuadrado menos a cuadrada que vale 8, hay que elevarlo al cuadrado, menos c cuadrada que en este caso vale 14, hay que elevarlo al cuadrado, todo eso hay que dividirlo entre menos 2 que multiplica a a que vale 8 y a c que vale 14. Y entonces, hay que hacer las operaciones, hay que hacer estas operaciones de aquí, elevar las potencias, hacer las restas y abajo hacer la multiplicación, entonces, arriba por ejemplo, después de elevar 19 al cuadrado y restarle 8 al cuadrado y restarle 14 al cuadrado, me queda 101, ¿de acuerdo? Ahí está, 101 y en la parte de abajo a la hora de multiplicar 2 por 8 y el resultado por 14 y aplicar las leyes de los signos de la multiplicación, me queda menos 224, ¿de acuerdo? ahí está, y luego tendríamos que hacer la división de 101 entre menos 224, que eso me da aproximadamente menos 0.450, 450, ahí está, este es un 5, ya la andamos cajeteando, no es un 6, es un 5. Y entonces, sacando coseno a la menos 1, ¿verdad? Este, de esta cantidad, sacando coseno a la menos 1, ¿verdad? Sacaremos coseno a la menos 1 de menos 0.4508, recuerden que este es un 5, este es un 5, ¿verdad? Mi ángulo B, recuerden, es función inversa de coseno, es decir, coseno a la menos 1, lo que algunos conocen como arcoseno, de menos 0.4508, lo escribo nuevamente para que vean que es 5, ¿no? Y entonces el ángulo B, mide aproximadamente, mide aproximadamente, 116.75 grados. El problema, nuevamente, el problema no me pide que calcule el valor del ángulo B, pero yo lo hago con fines didácticos, porque puede darse el caso que les pregunten en un ejercicio el cálculo de un ángulo, de un triángulo oblicuángulo y tenga que utilizar la ley de cosenos y este problema, pues me ayuda un poquito a explicar lo que se tiene que hacer, el procedimiento que se tiene que seguir para encontrar el valor del ángulo. Así que no dejen de resolver ejercicios para que cada vez se vuelvan más chingones en esto.